Oye mamá, ¿ya avisa que están metiendo agua potable y construyendo nuevas calles en la colonia? Sí hijo, para eso sirven nuestros impuestos que pagamos al municipio, para obras y servicios en beneficio de todos. ¿Qué esperas para pagar mamá? Este mes de marzo en el Ayuntamiento de Jojutla seguimos con el 14% de descuento en el impuesto predial, 50% de descuento jubilados, pensionados, personas con capacidades diferentes y mayores de 60 años que acrediten la propiedad, 100% de descuento en recargos y gastos de ejecución por pago anticipado del impuesto predial. Con transparencia y participación de la gente, hacemos un gobierno abierto. Jojutla, gobierno abierto.